Todos sabemos que la actividad ilegal del tráfico de drogas es un gran negocio y a pesar de que la mayoría de los países toman medidas para evitarlo, parece que los capos de la droga siempre intentarán encontrar una manera de evitar ser atrapados. Les mostraremos algunos de los más extraños y creativos ataques de contrabandistas. ¿Plástico de cocaína? Esta historia es digna de Breaking Bad y la gente que trabajaba en estos laboratorios probablemente se hacían llamar los verdaderos Walter White. En 2019, las autoridades españolas desmantelaron una red de contrabando de cocaína que evitó la detección al mezclar la droga con gránulos de plástico industrial y luego eliminarla químicamente. Esto sucedía en tres laboratorios especialmente diseñados. 12 personas fueron arrestadas como parte de esta operación en la que la Policía Nacional de España la describió como la mayor incautación de infraestructura de procesamiento de cocaína en el país. Uno de estos laboratorios estaba ubicado en Madrid, el otro en Toledo, tenían la capacidad de producir hasta 500 kilogramos, unas 1.200 libras de cocaína por mes. Según la policía, los otros laboratorios manejaban volúmenes más pequeños. La cocaína no fue detectada durante los controles por tener un componente de los gránulos de plástico que se utilizan para fabricar elementos como tapas de botellas y recipientes de alimentos en los laboratorios de procesamiento. Se utilizaron productos químicos y maquinaria para extraer esta droga. La red criminal estaba dirigida por una familia colombiana cuyo líder vivía en una lujosa casa en las afueras de Madrid. Como si se tratara de la serie Breaking Bad, tres expertos colombianos en la extracción de cocaína fueron llevados a trabajar las 24 horas, por al menos 10 días, en uno de los laboratorios. Además, se incautaron 600 kilogramos, unas 1.300 libras de perdigones, 30 kilos, unas 66 libras de pasta base de cocaína y grandes cantidades de productos químicos. Cocaína en extintores Los oficiales de aduanas desarrollaban controles a diferentes medios de transporte en Cárpitas, Perú, e intervinieron al vehículo de una empresa llamada Fernandita. Un oficial avisó que dentro de la bodega del ómnibus había una caja que contenía dos extintores, por lo que procedió a bajarlo con el propósito de verificar su procedencia. Estos envases de color rojo pertenecían a un ciudadano venezolano y tras revisar uno de los tanques se halló que escondían dos paquetes en forma de ladrillo con un peso de más de 2,5 kilos cada uno. Al realizar la incisión a los bultos se halló una sustancia blanquecina, que dio positivo para alcaloide de cocaína. Cocaína en frutas Más de 6 toneladas métricas de cocaína fueron descubiertas, escondidas en plátanos, en un polígono industrial, en las afueras de Málaga, por la Policía Nacional Española y por la Guardia Civil. Esta droga estaba escondida dentro de fruta que se cree que procedía de Ecuador. Se detuvieron a 16 personas y confiscaron unos 300 mil euros en efectivo, armas de fuego, vehículos de alta gama y documentación. En 2021 un video se volvió viral que mostraba a traficantes de drogas usando una técnica reveladora para ocultar estas sustancias dentro de sandías comunes. Para revelar lo que había dentro de la fruta se abrió una y estaba claro que el interior había sido tallado para acomodar algo. La sandía llevaba una bolsa de plástico color melocotón cuando el oficial la abrió y descubrió una gran cantidad de marihuana dentro. Si encontrar droga escondida en un racimo de frutas de aspecto inocente es sorprendente, imagínense descubrirla en una dona de aspecto inofensivo. Esto fue lo que encontró la policía colombiana en Bogotá cuando descubrieron a una mujer en el aeropuerto. Dentro de la aparentemente inocua caja de donas había un paquete que contenía casi mil gramos de cocaína. Algunos contrabandistas se han vuelto bastante ingeniosos y astutos. Cuando se trata de alimentos, los soldados mexicanos confiscaron una vez un envío de cajas de pasteles que en realidad estaban rociados con cocaína en lugar de azúcar en polvo. Eran pasteles estilo danés inyectados con una pasta de metanfetamina en lugar de queso crema. Los contrabandistas usan este método porque el humilde pastel parece ser tan inocente que las autoridades no se dieron cuenta. Un Jesús lleno de cocaína. Esta estatua de Jesucristo completa con el cabello suelto y con la capa dorada fue confiscada por agentes federales en Laredo con unas 6 libras de cocaína mezcladas en el yeso. Sin los perros rastreadores, la estatua podría haber sido descartada como una mera baratija. Algunos dicen que no se puede poner precio a Jesús, pero esta valía unos 30 mil dólares en las calles, según el portavoz de la DEA. Si la estatua se hubiera contrabandeado con éxito, la habrían diluido en agua y secado antes de venderla en paquetes pequeños. Si todavía estás asombrado, el propietario de la estatua era un hombre de 61 años que le pagó a una mujer, según dijo, 80 dólares para cruzar la frontera. Esta no fue la primera vez que se escondió cocaína en esculturas. La policía colombiana descubrió unos 16 kilos de cocaína mezclados en tres enormes esculturas del famoso artista Fernando Botero, antes de que fueran enviadas desde Colombia a España. Cocaína en zapatos. Si eres fanático de la moda o de la alta costura, probablemente hayas oído hablar de Manolo Blani, un diseñador de zapatos de precios exorbitantes. Como todos sabemos, la alta moda siempre atrae las réplicas, pero sin embargo, en este caso, las imitaciones eran significativamente más caras que el artículo genuino. Una red de tráfico de cocaína fue detenida en el norte de España. Después de dos años de investigación, se reveló una operación enormemente exitosa. Los contrabandistas hacían la pasta de cocaína, luego la prensaban y moldeaban con destreza en réplicas de los zapatos de Blonik, que luego se entregaron a los pasajeros de las aerolíneas para que los usaran en varios vuelos a distintos lugares. Mientras que los tacones de aguja originales de Manolo pueden costar varios miles de dólares, por un par de estos de imitaciones, se podían pagar unos 75.000 dólares. Metanfetamina en cáscaras de maní 2021 Funcionarios de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos descubrieron casi medio kilo de metanfetamina escondidos dentro de cáscaras de maní individuales que se envían desde México a Texas. Un paquete que estaba etiquetado como maní tostado, polvo regional, hecho de maíz, en un envío desde Memphis. Pero la radiografía reveló unas anomalías sospechosas dentro de este paquete, lo que llevó a los oficiales a abrirlo y descubrir lo que parecían ser bolsas de maní sin cáscara. Cuando un oficial rompió al abrir una de las conchas, descubrieron una bola de sustancia blanca cristalina cuyas pruebas confirmaron que era metanfetamina. El universo está lleno de casos raros. Hijos que comprometen a sus madres metiéndoles drogas en la valija, gente que intenta contrabandear cocaína en sus pelucas y muchos más. Te invito a ver nuestro próximo video. Suscríbete. ¡Gracias!